Hola amigos yo soy tu, en esta ocasión estamos en la review de la actualización del modo de bosscraft el cual es un modo que agrega dificultad y nuevos enemigos y más jugabilidad y nuevos itens a nuestro survival o ncp como lo quieran llamar y pues bueno aquí tengo yo este skynheimer o martillo de cielo y pues tengo aquí un huevito para que vean como sería más o menos y ahí tenemos un de esos bloques que saltan y pues la verdad la dificultad he mejorado unas cuantas cosas en esta versión y he corregido un error que tenía que no me había dado cuenta hasta ahora que pues la verdad ahora lo he mejorado por decirle ha sido bastante y es más jugable y tiene menos lag y todo eso, ok se murió no se porque pero se murió ahí está y pues bueno así que dentro intro y con la review antes de empezar quiero decir que las ideas son desde las 950 hasta las 980 para que si quieren usar todos los itens y velo pues solamente tengan que agregarlo así que bueno dentro intro y pues con la mini review y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.